¡Listo, señores! ¡Ya es oficial la carrera! ¡La historia continúa! Hoy ante la rueda de prensa se dio a conocer todo, e incluye... La playera con renovativa al evento para los 300 primeros corredores. ¡Yes! La playera es finisher. Medalla para todos. Rifas para los participantes con su número. Tenemos premiación en efectivo para todas las categorías. Reconocimientos para los pioneros. Y será en Avenida Bonampac, frente a Plaza Malecón Las Américas. ¡Te esperamos! Y contaremos con la presencia de nuestro embajador... ¡Benjamín Paredes! ¿Qué esperan? ¡Corran a inscribirse! Porque la historia continúa. ¡Vámonos!